Hola, soy Antonio Navarro, soy director general de The Link Iberia. Estamos en nuestro stand, en el mobile, y os quería presentar las últimas novedades que acabamos de anunciar en nuestra familia de cámaras MyTheLink. Por un lado, toda la novedad se basa en una familia de 180 grados, en varios modelos que nos van a aportar desde calidades HD, calidades Full HD y cámaras de exterior que nos van a dar la flexibilidad de poderlo poner tanto en exterior como en interior. Seguimos funcionando a través de nuestra plataforma MyTheLink, es decir, una plataforma a través de una app gratuita que nos va a permitir acceder a la visualización de estas cámaras, estemos donde estemos, 24x7 sin cuotas mensuales. Y como novedad, sacamos un kit basado en dos cámaras, aunque podremos aumentar el ecosistema de este sistema de seguridad hasta nueve cámaras, cámaras de exterior con visión nocturna, batería interna, es decir, no van a tener que estar enchufadas en la red eléctrica y vamos a poderlas colocar a través de un sistema de inmantado en cualquier lugar para tener un control tanto de exterior como de interior, son certificadas IP65, es decir, resisten el agua perfectamente. Y vamos a poder acceder a la grabación a través de este hub que viene incorporado en el kit, dentro del cual vamos a poder incorporar un disco duro y grabar tanto por eventos como grabación en continua de todo lo que esté pasando y acceder en remoto a través de nuestro smartphone, ya sea Android o iOS, o nuestra tablet 24x7.